Entretenida mirándolos acá en el televisor que están viendo América Televisión, la familia Pesaresi. Ahí está Daniela, ya cuéntame por favor todas las intimidades. Estoy esperando acá al guerrero sentada que venga Gino Pesaresi. Ya, Gino Pesaresi en escena. Saluda a Daniela Sionis, estará con su esposa, con Mariana, con la bebé Giga que ya está a punto de cumplir un año. Gino, estamos al aire. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bienvenidos a mi casa una vez más, a la gente al aire, muchas gracias. Los quiero un montón y bueno, veo que hay toda una movida por allá. ¿Cómo están ahí? Tienen que ver los zapatos de Gino Pesaresi. A ver, a ver, a ver. La pantufla. ¡Ay, qué tierno, qué tierno! ¡Qué pluscu, me encanta! Oye, tú todo infantil porque me imagino que estás con la bebé y todo, pero enséñenos tu casa pues, queremos entrar. Empecemos con este cuadro tan bonito que he visto acá en la sala, Gino. Este es tu papi, me imagino. Sí, justamente este regalo me lo hicieron en el aire, significa un montón para mí, fue una de las pocas fotos que me pude tomar con mi padre y creo que siempre que la veo me traen muy bonitos recuerdos. Está presente, ¿no? Como ven acá, tengo un gran aglomerado de cosas que voy. En la sala. Sacando en casa, ganando, por ejemplo, como la copa de Grand Show. ¡Ay, la copa de Grand Show, que es un lindo resuelto! Que siempre fue mi sueño cargarla. ¡Ay, yo también quiero! Y puedes lograrlo, Mati. Después nos bailas. Pero, ¿qué más? Queremos ver a la bebé, no la escondas, Gino, por favor. Está por acá, está por acá, pero como te digo, mirá. Oye, pero es hora de almuerzo, vamos a ver quién nos ha preparado, él es de Chachapoya, me imagino que tendrás algo de la selva, ¿no? ¡Qué rico! Primero te voy comentando de que obviamente mi casa ha sido armado poco a poco, gracias a mis amigos también. ¿Qué? Tengo que agradecer regalos como el de Gino Cereto. El de Gino Cereto me dio este maldito, muchas gracias, Ginito. ¡En mi casa manda mi mujer! ¡Sí, es un pisado! Y a mí, ¿todo bien? Pero está bien, pues, Gino, para que Mariano ponga ahí la que manda, la que manda. A ver, ¿qué tienen las ollas? Vamos a ver, es hora de almuerzo, toda la gente en su casa está con hambre. Mira, casualmente, hoy día hemos preparado algo de la familia de mi madre, o sea, mi mamá es de Amazonas, de Chachapoya, y allá preparan... ¡Qué rico, qué rico! ¿Cuál es el menú? A ver, ¿qué hay en las ollas? ¡Uy, qué rico! Carbohidratos, carbohidratos. Carbohidratos, yucas. ¿Qué más? Aquí está la proteína. ¡Cecina con tacacho! ¡Cecina con la tufajurito! ¿Qué eso ha preparado? ¡Cecina con tacacho! ¿Qué más? ¿Qué más? El buen chanchín. ¿Y? Se alimenta bien, ¿ah? ¡Oh, eso te lo ha llevado el campo de mar, tú! ¡Tacacho! ¡Daniela, doyte algo! ¿Y tu tamal? Claro, acá tenemos un poquito, un poquito de mixtura del Perú. Claro, una mixtura y una cosita, pero entre, por favor. Lima y Amazonas dentro mío. Vamos a ver al cuarto, queremos ir al cuarto, a conocer al cuarto de Gino. ¿Dónde está Mariana, que está ahí escondida? A ver, a ver, ahí está. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Por favor, cuéntemelo todo y exagere. A ver, mira qué bonito el departamento, Sofía. Me encanta. Quiero entrar al baño, Gino Pesaresi. ¿Qué hay acá en el baño? Oye, miren lo que hay acá. ¿Qué? Quiero ser el capitán de las cobras. ¡Qué bueno! ¡Nicola Porcelo! Espejito, espéjito, espéjito. ¿Quién es el más bonito? Este es otro regalo de mis amigos. Nicola, gracias por el espejo. Sé que todos los días te mirabas acá para hacerte mejor, para que crezca lo que tiene que crecer. Sé que te ha funcionado, así que ojalá que también me ayude. Ese es el baño, pero no queremos quedarnos en el baño, chicos. No, no queremos que sepas bonito. Circule, por favor, circule. Oye, mira, esta es crema. Piel para piel solo de bebé. Rafael Cardoso, gracias. Esta crema depilatoria todavía no la uso. ¡Una zonga! ¡Una zonga! ¿Una zonga? No, pues este kit me lo dio Rafael Cardoso. No, 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 no. Ah, con razón dice... No, pero ese dice champú para cabello rubio. ¿Te acuerdas cuando... Ah, pura manzanilla. Era por esto. O sea, que lo dejó de usar y te lo regaló. Oye, Dani... Estos chicos de esta guerra son bien metros sexuales. Dani, te pido que traslades al dormitorio porque no nos queremos quedar en el baño. Y mientras que se van caminando hacia el dormitorio, espérame ahí, queremos... ¡Ay, está bien! ¡Oh, está bien! ¡Qué hermosa! ¿Qué tal los ojos, ah? Línea, ¿no? ¡Ay, hermosa! Buen trabajo, Lino, Mariana. Buen trabajo, Lino, Sofía. ¡Vámonos para la casa de Lino Cereto! La bella Lía... ¡Pesaré, sí, perdón! Sí, un lapso... ¡Vámonos a... Siempre lo conocí, no sé qué buen papá es Lino, hace horas que juega con su hijita, es una belleza. ¡Ay, míralo! Después se le caen las babas. ¡Qué guapa, eh! ¡Hola, Gia! ¡Hola! Ya va a cumplir un añito, ¿no? Vamos a presentarte a la que fue, obviamente, parte de que esto sea posible. ¡Ay, al aire está invitado! ¡Me cuentan al cumpleaños! ¡Gracias, de verdad! ¡Ahí está Mariana! ¡Hola, Mariana! ¡Hola, Dani! ¡Mariana, ¿cómo estás? Estabas escondida por ahí. No querías salir. Estabas escondida, no querías... Estabas cocinando de repente. No, 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 acabo de regresar de trabajar y, bueno, a ver a mi bebé y a mi esposito. ¿Cómo está todo por la casa? Bien, felices, con los preparativos del bautizo. ¿Bautizo y el cumpleaños? Se pasa, se juntó todo. Pero te cuento que está ya mi empinedo en nuestro panel y quiero que le aconsejes. Mariana, qué guapa la bebes igual a ti. ¡Gracias! Y no a su papá. ¿Qué pasó, Chinita? O sea, un consejito para la China, para que se ponga fuerte después en estos meses. Nada, yo sé que va a ser una super mami, este... Paciencia. Sí, que tenga mucha paciencia porque los bebés necesitan eso. Y nada, esperemos, este... Si es un niñito, que sea el novio de Gia. ¡Ay, no! Él está buscando un novio. ¿Qué dices, sí? Sí, por supuesto. Yo también me muero de ganas que sea un varoncito y obviamente me encantaría que salga con la guapísima de Gia. Un figuroncito. No, él tiene un primo bien celoso. Liam no lo va a permitir. Uy, no, pero Liam ya en verdad... Ahí cuando ve a Ariana se emociona también un montón. Y ya se acerca el matrimonio de Natalie Berti. Me imagino que ya estás pensando en el atuendo. ¿Serás damita? Sí, claro, por supuesto. Oye, van a estar re nervios. Y lo vamos a ver en exclusiva en América Televisión. Mariana y Gino. Quisiera que se den un besito para cerrar esta microondas. Una pareja feliz en su nido de amor. Gracias por abrirnos las puertas. Los queremos un montón. Son lo máximo con un corazón enorme. Gracias, Danielita. Vete porque siempre nos engañas porque vas a venir. Sí, un beso para el zorro.